Ya sale, ya sale Mierda Mierda, no me digas que lo vi el tamaño Puta, esta bueno este, oye Que bichote mas grande Me cago Mierda, el nos ha traido Pues aquí a propósito Colgala, colgala, el premio, el premio mayor Y mira, solto el hilo, justo Mierda, esta buena eso Ahora lo agarro Ah, quieto Quieto, quieto Oye Jimmy Que pescado es ese viejo, mira El hilo ha soltado, mira Mira eso viejo, esta super bien Mira justo, solto, oye Mira oye, cuanto es unos 10 kilos No, debe ser mucho menos 5 Unos 6 5 kilos de verdad 5 Que hermosura Bien, saludos a quien, saludos a quien, a quien se lo dedicas esto A todos mis amigos pescadores Bien, cada Todos los que nos gusta pescar Bien, bien, esta buena Y mira ahí con el anzuelo en la boca y el hilo fuera Con el anzuelo en la boca Bien, ya otra Bien, bien, media , y Vamos a pasar